Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros. San Miguel, juega por nosotros. Santos Ángeles de Dios, juega por nosotros. San Juan Bautista, juega por nosotros. San José, juega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, juega por nosotros. San Andrés, juega por nosotros. San Juan Apóstol, juega por nosotros. Santa Magdalena, juega por nosotros. Santa Marta, juega por nosotros. San Esteban, juega por nosotros. San Lorenzo, juega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, juega por nosotros. San Andrés, juega por nosotros. Santa Inés, juega por nosotros. San San Serpetua y Felicidad, juega por nosotros. San Gregorio, San Agustín, San Atanasio, San Basilio, San Martín del Toro, San Benito, San Francisco de Asís, Santo Domingo, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Francisco Javier, San Juan Vianey, San José Cotolento, San Juan Bosco, San Vicente de Pol, Santa Catalina, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita, San Pío Diez, San Fernando, San Francisco de Asís, Santo, juega con nosotros, Beata Laura de Puña, juega con nosotros, San Luis Orione, juega con nosotros, Santo y Santa de Dios, juega con nosotros. San Gregorio, San Luis Orione, San Luis O併 San Luis Orione, Grogui San Luis Oruleo, San Diego,овые La Cuenca. San Luis Orione, Grogui San Luis Ozu, Iragui San Luis Or네요' San Luis Orione, Chico 40 pivotal, juega con nosotros, San Luis Orione, Grogui San Luis Peña, граф Músico de Aquino, canoeosa de Excelencia, Viernes y conserves a tu iglesia, escucha Señor nuestra oración, para que protejas a todos nuestros pastores, escucha Señor nuestra oración, para que concedas la justicia a los pueblos, escucha Señor nuestra oración, para que vos cuides y conserves nuestras vidas, escucha Señor nuestra oración. Hijo de Dios vivo, Jesucristo nuestro hermano, escucha Señor nuestra oración. Cristo, llenos, Cristo, llenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Gracias. 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 Gracias.